Música Me estoy aferrando a ti, no lo dudo Me estoy aferrando tanto, que te agradezco que hayas existido Que hayas existido amor Me estoy aferrando a ti, no lo dudo Y siento que vuelvo a vivir en los momentos cuando estás conmigo Cuando estás conmigo y dime tú Si es mi culpa que te extrañe, que mis sueños me acompañes Dime tú, si este caso es reversible Porque a mí es imprescindible Que te piense más que ayer Porque eres parte de mí Porque sin duda alguna Te siento parte de mí Me estoy aferrando a ti, no lo dudo Lamento decírtelo así Y es el temor a no ser correspondido A no ser correspondido Y dime tú, si es de acaso una locura Que desnude este secreto Y dime tú, cómo explicarías eso Si a pesar del poco tiempo Necesito de tu voz Porque eres parte de mí Pero dime tú, si es mi culpa que te extrañe Que mis sueños me acompañes Dime tú, si este caso es reversible Porque a mí es imprescindible Porque a mí es imprescindible Que te piense más que ayer Porque eres parte de mí Porque sin duda alguna Te siento parte de mí Si a pesar de mi te dice Pero si a pesar de mi